Tiempo de noticias, a las 10 de la mañana con 3 minutos en la República Argentina nos metemos con actualidad, sí, estamos en este 2023 transitando los 70, iba a decir en el marco, pero ya no es más en el marco, ¿no? Porque el domingo 2 de abril el Club Unión ya cumplió justamente sus 75 años. Moni, ¿de qué vamos a hablar? Dale. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el festejo. Bueno, arrancamos, mirá, el vivo lo estamos arrancando con el banderazo que se hizo el día domingo a la tarde, una gran convocatoria. Silvi, buen día, gracias por venir al estudio. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Silvi, se hizo un banderazo, ¿idea de quién este banderazo? En realidad, bueno, nosotros estamos con una comisión organizadora de los 75 aniversarios de nuestro club, donde, bueno, hay miembros de comisión directiva, personal del club, la subcomisión de damas de nuestra institución, y algunos socios, antiguos socios del club, que también realizan sus aportes para todos estos festejos. Muchos aportes hay que hacer cuando se quiere hacer algo grande, cuando también durante el año se viene trabajando mucho, porque el club no es solamente el festejo, no es el aniversario, no es el cumpleaños, es un montón. Si yo te hago una pregunta que no tenía en agenda, ¿cuántos socios tiene el club aproximadamente? Aproximadamente unos 1.300, 1.400 socios tenemos en la actualidad. ¿Y cuántos son chicos, cuántos son deportistas de estos? Y hay muchos, muchos deportistas. No tengo un número concreto, no te voy a dar un número que no corresponde, pero ronda alrededor de los 1.800, 1.900 deportistas. Viste que yo siempre digo que el segundo hogar de los chicos debe ser el club. Primero, bueno, no, el tercero tendría que ser porque ahí me van a sacar, ahí me van a dar. El primero es la casa, el segundo es la escuela y el tercero es el club. Yo creo que es uno de los lugares más seguros donde los chicos deben estar y para eso es necesaria toda esta gente que tienen ahí adentro, profesores, colaboradores, los chicos, los deportistas más grandes que se encargan de los más chicos. Es toda una comunidad recontraorganizada. Sí, la verdad que es una comunidad muy grande, es un espacio muy lindo para estar adentro del club. Es necesario que los chicos estén contenidos en cualquier espacio donde puedan compartir con sus compañeros. Algunos pueden ser de escuela, se hacen nuevas amistades, se conocen nuevas personas y, bueno, el club tiene una diversidad de actividades deportivas donde, bueno, los chicos pueden desarrollar cualquiera de ellas, la que más deseen y la que más les guste. Se van desarrollando, van creciendo en función a lo que van viendo. Uno ve las diferencias a veces, y es malo hacer las comparaciones, las diferencias que tienen algunos chicos que van desde chiquititos, desde chiquititos al club y los otros que no tienen esas posibilidades. Me imagino que el club siempre tiene becas, que tiene la posibilidad de aportar a todos esos chicos que quieren estar en el club y económicamente no pueden porque lo cierto es que los tiempos económicos por ahí van cambiando en las familias. Sí, sin dudas, el club, más allá de ser una entidad deportiva... Claudio, ¿cuáles serán las arterias? Buenas tardes, feliz cumpleaños. Sí, no me dieron camiseta, Claudio. ¿Cómo anda, bien? Bien, contame. Desde aquí, desde el centro de la plaza y hasta el Club Unión será un banderazo por estos 75 años. ¿Cuál será el recorrido? ¿Por qué arterias irán? Vamos acá, donde estamos, en la esquina del lado interno de la plaza hasta Avenida Belgrano, que estamos acá, doblamos a la izquierda y circulamos por Avenida Belgrano hasta Gaby Miretti. Gaby Miretti, doblamos y entramos por la portada principal del club. ¿Cuál será la siguiente actividad que se llevará a cabo el día de hoy? En el día de hoy, después una vez que se ingrese en el club... Y los festejos no quedan ahí, ¿cómo sigue esto? No, tenemos en realidad, bueno, se armó un marco de festejos durante el mes de abril, pero bueno, hay proyectadas más cosas durante todo el año, pero bueno, en primera instancia, como vos decías, fue lo del banderazo el día domingo, que después culminó con un partido y la presentación del plantel y la indumentaria... Con esta caravana enorme que te estamos mostrando, como te decía, a través de nuestra web, a través de la fanpage, a través de Sunchales día por día, muchos chicos, todos deportistas, muchos padres acompañando y mucha gente que sin duda encontraremos aquí en este recorrido con quienes vamos a conversar. Cada una de aquellas disciplinas, patín, fútbol, básquet, sin duda será partícipe la gente de gimnasia del Club Atlético Unión, cada uno de los referentes que han pasado por este club, también los estaremos viendo, cada cual con su camiseta, todo se vistió el día de hoy de verde y blanco para Sunchales, para estos 75 años que se están viviendo en el Club Atlético Unión. Aquí, y esto me recuerda casi al triunfo de Argentina, cuando no había ni grandes ni chicos... Me sacó de la pregunta porque me estabas mirando así como diciendo, ¡eh, yo también quiero! Cada una de las personas que van a estar hoy se van a llevar... Se suman, por supuesto, autos... ...que van a vivir hoy, sino que van a rememorar justamente todo aquello que fueron viviendo dentro del club, porque sean familiares o sean las personas que trabajaron directamente y activamente en el club, todos tienen mucho que ver con lo que es hoy Unión. Sí, sin dudas. Todas las personas que pasaron por la institución siendo dirigentes, y bueno, y en este caso que se va a hacer un homenaje a los expresidentes, han dejado su marca, su huella dentro de la institución, y bueno, amerita, por supuesto, el homenaje correspondiente, como también a los socios honorarios del club. Silvi, después se vendrá una cena. Exactamente. ¿Cuándo? ¿Cómo hacemos? ¿Queremos ir? ¿Queremos ver? El próximo 15 de abril tenemos la cena en el Palacio de Deportes. Como siempre nos caracteriza, es una cena familiar, en donde, bueno, justamente muchas de las partes del club también están involucradas en esta cena. La comida va a estar a cargo de la subcomisión de fútbol juvenil, como todos los años. La bebida va a estar a cargo de la venta de la bebida, la va a realizar la fiesta nacional del fútbol infantil. También va a estar la subcomisión de damas del club, donde van a estar realizando, bueno, la venta, en este caso, son de calcomanías, calcomanías del club y de los 75 aniversarios, con el logo institucional que se hizo, que, bueno, aprovecho el espacio para agradecerle a Pablo Stricker, que siempre desinteresadamente y como buen hincha del club, nos realiza todos los logos para todos los eventos. Y, bueno, y después, por supuesto que la comisión de damas, con la venta de estas calcomanías, hay un montón de premios para que después la gente pueda acceder con el numerito que van a tener. Va a haber de todo, entonces. El show musical está, si mal no recuerdo, a cargo de Dino. Dino, Iván Gonzalo y además el Combo 10. El Combo 10. O sea, va a ser una noche bien, bien familiar, bien para la gente de Unión, bien para que puedan disfrutarlo. Silvi, hablabas recién de la fiesta nacional del fútbol infantil. ¿Tenemos la fecha? ¿Tenemos algo ya organizado? Sí, los chicos ya están trabajando. Déjame aclararte algo sobre la cena respecto de los puntos de venta. Las tarjetas ya están a la venta. Todas las subcomisiones, todos los deportistas del club tienen tarjetas para vender. Perfecto. Además, los puntos de venta son la Secretaría de nuestro club, Verdemanía, que es la boutique, Mutual de Unión, Bar de Unión y Bichitos en el Jardín. Bien. O WhatsApp de todos ustedes. Exactamente. Y además, de la forma de pago en efectivo, para la familia que lo desea o cualquier concurrente que asista a la cena, pueda abonar hasta tres cuotas sin interés con la tarjeta Mutual de Unión. Perfecto. Dada esa información, quiero avanzar sobre otros temas. Porque en la cena vamos a estar. El año pasado ya hicimos una linda transmisión. Le pudimos llevar a la gente que no se pudo acercar o que estaba fuera de la ciudad. Hay mucha gente fuera de la ciudad que no puede llegar a la cena y que disfruta mucho viendo a su gente, a sus amigos, a sus compañeros de aquella época, como le dicen en los comentarios, el disfrutar de ellos y el celebrar de los cumpleaños. Se viene un año más, una nueva edición del fútbol infantil, ese fútbol infantil que nos hace conocidos en todo el país. Sí, exactamente. La verdad que es la fiesta más importante también después de nuestra cena de aniversario que tiene la institución. Una fiesta que marca a la ciudad por el movimiento que hay dentro de toda la ciudad de Sunchales. En estos días albergamos muchas personas de diferentes lugares del país. Y bueno, la verdad que es un evento muy lindo y muy importante para la institución también. Vamos a ver qué pasa hoy, 5 de abril, entonces en el agasajo a expresidentes. Contame qué más se va a hacer, porque me dijiste. El 2, el banderazo. El 5, este homenaje a los expresidentes y a los socios honorarios. Y el 15, la cena. ¿Qué otra cosita se va a hacer durante el año? ¿Qué otro evento tendremos para celebrar los 75 años? Bien, dentro del mes de abril también tenemos la inauguración de la cubierta de la pileta climatizada, que bueno, este año a través de... Qué proyecto, ¿no? Sí, de diferentes gestiones a nivel provincial y bueno, y con el trabajo de la subcomisión y la comisión directiva, se logró comprar una nueva estructura, una nueva carpa, que bueno, que la están montando en este momento, están trabajando en la obra. Ayer justamente pasé por ese sector y está quedando muy lindo. Y bueno, también vamos a tener la inauguración de esto, que bueno, en el club también, justo el 2 de abril, se cumplen diferentes aniversarios, como fue la inauguración de la pileta climatizada, de bichitos en el jardín, de verdemanía. Entonces, bueno, también está dentro de los 75 aniversarios, en el mes de abril puntualmente, la inauguración de esto, donde bueno, vamos a contar con la presencia de todos los deportistas, subcomisiones, dirigentes, bueno, periodismo y comunidad en general para la inauguración. Viene dando muy buenos resultados, muy buenos deportistas la inauguración. Sí, la verdad que sí, está dando muy buenos resultados y bueno, y también aprovechamos para que se pongan en contacto aquellos, ahora que viene la temporada de la climatizada, para que se puedan sumar con las diferentes actividades que tienen y bueno, y en este espacio renovado que vamos a contar a partir del mes de abril. ¿Sabés qué? Veíamos el otro día cuando íbamos al reconocimiento de esta nadadora que tenemos, que ha dado tantas satisfacciones, no es la única, aclaro, no es la única, pero ha dado tantas satisfacciones, 15 años y yo le decía, llevás una bandera que alienta al resto de las chicas, de las nenas, de aquellas que vendrán. La natación se ha impuesto mucho en Sunchales gracias a esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay muchos deportistas, no solo por Anita, sino dentro del club también que han obtenido diferentes resultados y muy buenos y también son ejemplos de constancia, de perseverancia, de compromiso, porque bueno, no solo atrás del deporte que ellos practican está todo esto, sino también está su educación. Estos chicos, particularmente la natación, van a entrenar a la madrugada. Es un compromiso, es todo muy mancomunado, que hace que se logren estos resultados y bueno, como todo deporte con entrenamiento, sacrificio, llegan los buenos resultados siempre. Me refería a este resultado, ¿sabés por qué? Porque siempre hablamos de los resultados del fútbol, del básquet, y tenemos resultados como el de la natación, como el de Anita, donde lo cierto es que son resultados nacionales, o sea, son triunfos nacionales y que también está bueno resaltarlos y hacer hincapié en ellos para salirnos un poco de los deportes convencionales, como los podemos definir, ¿verdad? Sí, exactamente. En el club tenemos una amplia variedad de deportes y bueno, también volei también ha dado sus frutos a nivel provincial, a nivel nacional. Ves que me voy a olvidar de un montón. Después de esto, cuando entra al club me va a decir, pero no me nombraste, no me dijiste, viste que yo hago esto y no me... Sí, ya sé, ya sé, tienen razón. Tenemos diferentes disciplinas que hacen a que el club se vea muy bien representado siempre, gracias a Dios, y bueno, vuelvo a repetir sobre lo mismo. Es un trabajo que se hace muy fuerte entre todas las partes y que se logran estos lindos resultados. Te hago una última consulta, ¿sí? Lo del agasajo de esta tarde es con invitación, el resto lo podrá ver a través de alguna página, a través de... Vamos a estar después en la página oficial de nuestro club, subiendo todas las imágenes del evento, donde, bueno, con sus respectivos detalles de las personas que van a ser homenajeadas. Y después, bueno, obviamente que toda la prensa de Sunchales está invitada, ustedes también, a poder asistir a este evento. Y después habrá un servicio de lunch para los asistentes. Bueno, escucha... Y hay un evento más, Moni. Sí, perdón. Sí, déjame. Hay servicio de lunch. Ahí están. Mirá cómo se le llenaron los cachetes de alegría. ¿Qué es lo que va a haber? Y es comida toda preparada por el bar del club, así que por los mechis. Así que, bueno, va a estar todo preparado. Una sola consulta. Los mechis. No, no hago más la consulta. No hago más la consulta porque después tengo que entrar allá. No, pero el pariente está ahí y dice que... Un chango, eso es lindo. Y sí, la última parte. Nos vamos a encontrar ahí y seguramente a través de nuestras redes también lo van a poder estar siguiendo, van a poder ver qué es lo que sucede esta tarde 5 de abril. ¿Qué otra cosita más? Y bueno, como último evento del mes de abril, como te decía antes, si bien esta noche se van a realizar homenajes a expresidentes en vida y también fallecidos, bueno, también se va a realizar un homenaje en el cementerio municipal con una placa alegórica a los 75 aniversarios y con la bendición correspondiente también que está encuadrado en los 75 aniversarios. Ahora te pido una opinión muy personal. 75 años, primer año en el que tenemos una presidente de un club en Sunchales Mujer. La verdad que muy contentos siempre esto de poder tener participación. Estamos todos acompañándonos, trabajando arduamente por todas las tareas y la verdad que me pone muy contenta de que una mujer sea presidenta y que las mujeres poco a poco vayan ganando también un espacio dentro de las instituciones, en los espacios públicos, porque bueno, también es necesaria siempre otra visión que no sea siempre la parte masculina, así que estamos muy contentos por eso y bueno, como te decía, apoyando también a Lili en esta gestión. Gracias por venir, nos encontramos esta tarde, nos encontramos hoy a partir de las 20 horas en la esquina de Ameguino y 25 de Mayo, en esa esquina hiper ya emblemática para los unchalenses y con los mechis y celebrando los 75 años de unión. Bien, les vamos a dejar, si me permiten, una tarjeta para sortear. ¡Ay, bárbaro! Para que la semana que viene, durante toda la semana, bueno, para promocionar lo que es la cena. Perfecto. Y el día viernes la puedan sortear, si les parece. Listo, me parece perfecto. Nos vamos a estar uniendo a esto de sortear la tarjeta y vamos a ver si nos organizamos para poder llevarle a la gente que no está en Sunchales y aquel que no puede ir a la cena también transmitirles, como el año pasado, este evento tan importante. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Será un repaso más allá cuando llegue diciembre, harás un repaso de todo lo que ha sido este año, de lo difícil, de lo más fácil, de lo que te ha quedado.